Listo Vamos a tocar Ay Qué bonito Me ha dado ganas un cabrón Cuando Cristo va al Colón A su colima bendita Escucho una jaradita Que abajo el puente Dijo tierra americana Soy el que pisa primero Pero palabras que quiero Conocer a una peruana Cuando Cristo va al Colón A su colima bendita Escucho una jaradita Que abajo el puente se armó Dijo tierra americana Soy el que pisa primero Pero palabras que quiero Conocer a una peruana Hay que ver qué buena tinta Que la niña María Cuando viene su ventana Se escuchó una serenata Cantada por los droveros Con todo un arbuizalero Y dijo casi entre sueños Con los colegos Con gole Ay qué bueno Hicieron con la jaradita Y la tierra de los guirreños Ay Los gitanos cantaban Sus músicas desde la alta Los peruanos Hicieron respeto a sus leyes Y a los compas De pecos repetían Vamos Tineo Ay 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 Qué bonito Ay Ay Ahí viene Ahí viene Palmeiro subió la palma Y Cristo Barce Colo En la jarana Eso Algo más necesitada Y castaño En la Se te incluyó Una limeña Bien letiana Y para que la selima Quemos un tren Para ver Anda Qué bonito Qué bonito Se le va a bajar ¿Verdad? Se le va a bajar ¿Verdad? ¿Verdad?